Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a la clínica. El día de hoy me dices que vienes a hacerte un examen de nervios craneales. Claro que sí. Por favor, dame tu nombre. Apellido. Edad. Fecha de nacimiento. Lugar de nacimiento. Bien. Bien. ¿Por qué vienes a hacerte este examen de nervios craneales? Muy bien. Entonces, por favor, relájate. ¿Ya te han hecho ese examen antes? Ok. Acá lo que vamos a hacer es revisar tus cinco sentidos. Olfato, vista, oído, tacto y gusto. Muy bien. No te va a doler y espero que sea una experiencia agradable para ti. Perfecto. Entonces, por favor, relájate. Voy a poner una luz que no va a ser tan molesta para que, por favor, la mires fijamente. Mira la luz. No me muevas los ojitos. Mira la luz. Ok. Ahora mírame acá la punta de la nariz, por favor. No mires la luz, solo la punta de mi nariz. Muy bien. Perfecto. Ahora, por favor, mira la punta de esta esfera y síguela con tus ojos. Muy bien. Muy bien. Sigue mirando la punta. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Ahora, vas a mirar de nuevo la punta de la esfera y vas a tapar tu ojo izquierdo. Síguela. Sigue la punta. Muy bien. Ahora, tapa tu ojo derecho. Sigue la punta. Perfecto. Muy bien. Ahora, tengo acá unas letras que me gustaría que leyeras para mí. Bien. Perfecto. ¿Qué letra es esta? ¿Y esta? ¿Y esta? ¿Y esta? ¿Y esta? ¿Puedes leer esta línea completa? Muy bien. ¿Y esta línea? Perfecto. ¿Y esta? ¿Y esta? ¿Y esta? ¿Y esta? Así es. Muy bien. ¿Alcanzas a leer esta? Muy bien. ¿Esta alcanzas a leerla? ¿Y esta? ¿Y esta? ¿Y esta? ¿No pasa nada? De nuevo, por favor, dime qué letra es esta. ¿Y esto? ¿Y esta? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Bien. Muy bien. Voy a anotar los resultados del examen. Muy bien. Ahora, vamos a seguir con la prueba del gusto. Así que te voy a dar unas cuticas. Una cuta. Tú me vas a decir a qué te sabe. Y luego te doy otra. Y así. ¿Bien? Ok. Entonces, por favor, abre tu boca y saca la lengua. Sí, así. Muy bien. ¿A qué te sabe? Salado. Perfecto. Vamos a tratar con otra. Pásala. De nuevo abre la boca y saca la lengua. ¿A qué te sabe? ¿A qué te sabe? Picante. Perfecto. No mucho, ¿no? Sí. No queremos que te piques. Solo que disfrutes el sabor. ¿Ya la pasaste? Ok. Ahora, de nuevo, abre la boca y saca la lengua. ¿A qué te sabe? Amargo. Muy bien. Vamos a probar con otro. De nuevo, abre la boca y saca la lengua. ¿A qué te sabe? A café. Muy bien. Va de nuevo. Abre la boca y saca la lengua. Y saca la lengua. ¿A qué te sabe? Sí. Amargo. Esto es perfecto. Vamos. Espera un momento, mientras anoto los resultados de esta prueba. Ok. Muy bien. Muy bien. Vamos a seguir con la prueba de olfato. Entonces, tengo acá diferentes aromas que te voy a poner a oler. Y tú me vas a decir a qué te huele. Bien. Ok. Tranquil. No van a ser olores desagradables. Ok. Bien. Entonces, voy a destapar el primero. Y por favor, ¿huele? Ah, baby. Muy bien. Ahora, vamos con el segundo. ¿A qué te huele? A rosas. Perfecto. Vamos con la tercera. ¿A qué te huele? A café. Muy bien. Muy bien. Vamos con el siguiente. ¿A qué te huele? Como maderado. Perfecto. Ahora, tenemos otro tipo de olor. ¿A qué te huele? A incienso. Muy bien. Desándalo. Tiene un muy buen olfato. Muy bien. Y ahora, este. ¿A qué te huele? Piénsalo bien. ¿Quieres olerlo de nada? Sí. Sí, es fuerte. Como pachulí. Perfecto. Muy bien. Ahora, yo voy a hacer un sonido. Y tú me vas a decir hacia qué lado tuyo estás unido. Sea hacia tu derecha o hacia tu izquierda. ¿Ok? Muy bien. Ahora, cierra tus ojos, por favor. Cierra los ojos. Sí. Muy bien. Vamos. ¿A qué lado? Ok. De nuevo, cierra los ojos. ¿A qué lado? Perfecto. Cierra los ojos de nuevo. Muy bien. Voy a notar los resultados de olfato y oído. Ahora, lo que vamos a hacer es que yo te voy a tocar ciertas partes de la cara. Y tú me vas a decir cuánto sientas que te esté tocando. ¿Ok? Cierra los ojos, por favor. Vamos ahí. Cierra los ojos, por favor. 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 Perfecto, eso es todo, ahora por favor dame tu correo electrónico, bien, los resultados te enviaran para tu correo electrónico en 3 días habiles, muchísimas gracias por venir, que estés muy bien, hasta luego gracias por ver el video.